Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a conversar de una herramienta, un app que la puedes descargar en tu celular, en el Play Store o en el App Store, para medir el ancho de banda cuando instalas las cámaras. Cuando instalan las cámaras. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto que nos queda involucrar, nosotros nos especializamos en cámaras de seguridad, nos puedes contactar a través de mi WhatsApp, que les comparto en este momento. Muchas veces en la vida real lo que sucede es que instalamos un sistema de cámaras, ¿no verdad? Y el cliente tiene problemas en visualizarlo. Por ejemplo, me dicen, las cámaras nos muestran todas las cámaras. En el app, cuando lo estoy visualizando, no me muestran todas las cámaras. Las imágenes se ven robotizadas, tardan mucho en las cámaras. Le pones ocho cámaras y te cargan cuatro, cuatro no cargan, o de las ocho te cargan seis, otra vez te cargan cuatro, sucesivamente. Entonces, muchas veces uno no sabe qué decir o qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahí viene el tema del ancho de banda. Nosotros podemos tener, visualizar las cámaras fuera del alcance del router por medio de datos o través de un Wi-Fi. En la imagen, aquí tenemos ya instaladas las cámaras, está añadido a un router y del router manda la señal, manda las imágenes de las cámaras. Entonces, eso se llama subida, el ancho de banda subida. Y cuando te llega de forma remota, ya estás en la oficina, estás en la empresa o estás en la calle, este byte se le llama bajada. Entonces, vas a tener subida y vas a tener bajada. Entonces, como una calle que viene de arriba a abajo o derecha a izquierda, subida o bajada. ¿Qué es lo que muchas veces yo hago? Cuando el cliente tiene un mal ancho de banda, significa que es muy pequeño, ya sea en el campo o la conectividad no es muy buena. Yo le comento para que puedas visualizar las cámaras. No con tanta nitidez te va a dejar, en este caso, te va a dejar la opción de poder es switchar SD o HD. SD significa substream, significa baja calidad, significa que no te va a llegar nítida la imagen, pero va a consumir menos ancho de banda. Si le presionas, va a ser HD. Esta imagen he cogido de esta empresa, disculpen que la haya cogido en internet, porque me pareció interesante el rojo. Entonces, cuando tienes un mal ancho de banda, le puedes hacer en la app, ya sea en Iconix, IMS4200, en XMager, en HDMI. DMS, IDMS, DDMS, etc. Le puedes expresionar el botón para que te corra con el substream. El substream significa menos ancho de banda. Inclusive, muchos, por ejemplo, la marca Uniview, tiene tres anchos de banda. Tres strings, perdón. Tres strings. Entonces, dependiendo de la cantidad de ancho de banda, puedes ponerlo o no. Bueno, tenemos esta app, se llama Speedtest. Me pareció interesante que yo voy a medir el ancho de banda que tengo de subida y de bajada. En este caso, yo lo puedo medir tanto en el origen, que vienen a ser las cámaras, o en el destino. Si uno de los dos tiene muy poco ancho de banda, quiere decir que la imagen, es como decir, tengo una avenida de dos vías y quiero poner 500 carros. O sea, no voy a poder colocarlo. Entonces, tenemos Speedtest, yo me la voy a descargar, lo instalo, lo instalo. Y de una manera sencilla, yo le puedo iniciar pruebas. Recuerden que vas a tener subida y bajada. Entonces, eso tienes que medir. Va a haber subida y bajada tanto donde están las cámaras, como tanto donde tú estás de forma remota, sea en tu oficina o tu empresa. Si yo le presiono, él me va a decir, por ejemplo, estás utilizando esta empresa, claro, la empresa tiene una salida de la fibra en Guayaquil, Ecuador. Y va a medir tanto bajada, en este caso me dice descargar, que significa bajada, y también tiene en subida. Me va a decir qué ancho de banda o cuántos megabits por segundo puedo bajarlo. Y puedo subir también, si se dan cuenta es un plan básico, tiene 7 y 6 de ancho de banda. Muy poco, muy poco. Si yo quiero ver las cámaras, en este caso en mi domicilio, donde estoy actualmente, tengo dos enlaces. Tengo claro y tengo net light. Entonces, dependiendo, si alguna vez me falla el uno, cojo el otro. En este caso, yo veo y me doy cuenta que de claro, tengo muy poco ancho de banda. Si yo cojo ahora la otra opción, que es net light, otro proveedor de internet, me dice que la fibra de él sale por babaoyo. Eso es lo que me está detectando, Ecuador. Y tengo un poco más de ancho de banda, 21 y tengo 26. Descarga y subida. Si estoy en el lado donde están las cámaras, lo que más me interesa es la subida. Ojo, si yo estoy donde el router que está las cámaras, va a ser subida, porque va a subir el video. Donde estoy yo de forma remota, me interesa más es la bajada. Por ejemplo, aquí me mandó un amigo que tiene una velocidad de descarga de 61 y de subida 101. Por él le hago el video, porque tiene problemas, pero yo creo que es su celular el problema. Que no ve las cámaras que nosotros les instalamos de una forma robotizada. Me dice que no le carga, que se le ve robotizada, pero veo que el ancho de banda lo tienes bien. También, tanto el de la casa, en la vida real, como el de la empresa de él, tiene los dos banchos de banda. Yo más me voy que sea por el celular. Puede tener algún tipo de firewall, el celular, algún tipo de virus. Por eso que le comenté que lo vea en otro celular del hijo. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Todas las semanas subimos videos, temas importantes, novedosos y de aprendizaje. Gracias y saludos.